Música Fuiste de aquí sin pensar Dijiste que no me amabas más Yo te sopliqué, quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No me lo soportando Fuiste de aquí todo acabando Y ahora mi alma en soledad La miel me puso junto a ti Nunca pude decidir Me convertiría en tu pasado Fuiste de aquí otra llave Fuiste de aquí otra llave Fuiste de aquí en la tierra Fuiste de aquí en la tierra Y ahora mi alma en soledad Fuiste de aquí en la tierra 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 Y ahí a tu corazón Fuiste de aquí en la tierra Quedaron las cuentas de nuestro amor Soy yo que te abrazo una vez más Me despierto y ya no hay sangre Me estoy ahogando a elevación El equipo traje otra vida Porque el que ya te va a estar a mirar Y aunque no estés Me podés tirar con aquel amor Me puse de ti los puliste a su brazo Todas de mis besos hiciste perdón Y tú me puse Que le entregaste a un buen corazón Y aunque siento en el aire Me acariste a tu voz Me robaste la luna El cielo y las estrellas Fuiste de aquí y encontraste otra vida Fuiste de aquí y cerrarme la vida Y aunque no estés Me sigo respirando a mi amor Me puse de aquí y descubriste otra vida Con tus besos hiciste perdón Y vuelve a ver Que le entregaste a otro el corazón Que le entregaste a otro el corazón Eso que yo sentí chocando por tu cola Son mi bolas Son mi bolas Son mi bolas Son mi bolas Es una hora Lo he hecho en canto Por tu cola Lo he hecho en canto Que a vos mucho te va a gustar